Ollanta Humala Tazo Buenos días a todos ustedes, señores presidentes regionales de Tacna, Moquegua y Arequipa Ministro de Estado, nuestro Canciller de la República, nuestro Ministro de Defensa al Jefe del Comando Conjunto y nuestros señores comandantes generales de los tres institutos armados y a la tripulación del BAP Tacna y a todo el pueblo peruano que hoy día nos escucha Este es un día importante por la significación que tiene el cerrar la frontera marítima Este es un viejo sueño que hemos tenido peruanos y peruanas y que hoy día se cumple con un objetivo nacional que era el cerrar la frontera marítima y la recuperación de más de 50.000 kilómetros cuadrados que entra a nuestra jurisdicción y a nuestra soberanía dentro de lo que es el dominio marítimo Esto es fundamental porque constituye el procedimiento, un modelo a nivel mundial El modelo que ha llevado a cabo tanto el Perú con Chile al llevar un conflicto por la vía pacífica dentro del derecho internacional y resolverlo, y no solamente resolverlo, sino ejecutarlo es fundamental Este es el modelo para todo el mundo Ustedes deben saber que los fallos de la Haya los más longevos en cumplirse han durado más de 44 años y el más corto antes de que se ejecute este fallo han sido de 4 a 5 años El fallo que se dio en este caso gracias a la unión de todas las instituciones y por supuesto de nuestra querida Marina de Guerra ha permitido cumplirlo y ejecutarlo al día siguiente Este es un modelo también de cómo se deben ejecutar las sentencias Y hoy día nos permite estar aquí en pleno territorio marítimo peruano y que antes del 27 de enero del año pasado era materia de disputa dentro de una corte internacional Hoy día se incorpora al seno de la patria más de 50.000 kilómetros cuadrados que involucran por un lado una política de Estado que ha venido siendo continuada ha venido siendo defendida involucra un proceso de unidad de las clases políticas un proceso de unidad de todos los peruanos y peruanas e involucra también la capacitación el fortalecimiento de nuestras instituciones como la Marina de Guerra del Perú que en un tiempo récord ha fijado las coordenadas de manera conjunta con la Marina de Guerra de Chile y hemos podido tener gracias a nuestros cartógrafos en tiempo récord tener delimitado la nueva frontera esto beneficia a todo el Perú beneficia particularmente a las regiones del sur del país porque involucra nuevos retos involucra para los gobiernos regionales como el de Tacna involucra una nueva visión de lo que debe ser la proyección de Tacna y el mar involucra para Moquegua y Arequipa una proyección a sus 200 millas que hasta antes de este fallo prácticamente las 200 millas recién se cumplían a partir del límite entre Arequipa y Tacna y Eica Arequipa e Ica es decir esto cambia la geografía cambia la visión que tiene el Perú su proyección hacia el mar y particularmente a las regiones costeras del sur del país para la actividad productiva también esto es importante porque se incorporan más de 50 mil kilómetros cuadrados territorio que excede en muchos casos a muchas regiones del país por su extensión y por la riqueza que se encuentra en este mar ya hemos enviado una expedición de investigación oceanográfica vamos a enviar otra expedición a cargo del MIMARPE para tener mapeado cuáles son las potencialidades que nos da esta nueva porción de mar peruano esto gracias repito a la unidad de la clase política a la unidad de todos y todas las peruanas y que hoy día nos permiten estar presentes aquí se celebra un año a nuestro gobierno nos tocó una etapa delicada no solamente la etapa de batallar jurídicamente en la Haya sino la etapa de cómo ejecutar este fallo esto ha sido un tema fundamental para no dejar las sentencias durmiendo el tiempo el sueño de los justos nosotros creemos que ha sido una labor patriótica ha sido una labor de decisión el que se ejecute inmediatamente el fallo y ahora este mar esta nueva esta porción de más de 50.000 kilómetros cuadrados se encuentra ya bajo la custodia entrega a nuestra querida Marina Guerra del Perú para que ejerza sus funciones constitucionales y que además desde aquí podamos también darle una nueva proyección a lo que es la pesca de carácter de consumo humano y pesca industrial es decir como peruano me siento orgulloso como presidente de la república siento que este es uno de los hitos fundamentales de mi gestión como gobierno porque hemos logrado cumplir con uno de los grandes objetivos nacionales este es uno de los grandes objetivos nacionales la recuperación de nuestro mar territorial de nuestro mar de dominio marítimo que es justamente las cosas grandes que están las cosas del Estado que que se ponen por encima de las coyunturas y de los temas subalternos estos son los grandes temas por los cuales todos debemos darnos la mano y seguir avanzando para que este tipo de mensaje de unidad perdure y se expanda en los gobiernos regionales en el gobierno central es decir en toda la nación y en todo el pueblo que eso es lo que espera yo les agradezco a todos ustedes su presencia aquí y quiero decirles que este gobierno sigue trabajando firme para continuar avanzando en los grandes logros y las grandes metas y el cumplimiento de los objetivos de nuestra patria muchas gracias a todos ustedes y que vive el Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!